Hola, hola, bienvenidos a otro video más con Marta y su familia. Miren, aquí vamos lo que es a decorar un poquito lo que es la sala. Quiero que me acompañen. Así es como se ve, así es como está. Pues esas cosas yo las he puesto porque las compré, las ordené y me acaban de llegar. Bueno, hace como unos tres días me llegaron y pues no me había quedado el lugar de hacer este video, de decorar un poco lo que es la sala. Entonces ahorita tengo un poquito de tiempo y por eso vamos a hacer este video. Espero que me acompañen y les guste, sea del agrado de todos ustedes los que nos apoyan. Muchas gracias ahí por el apoyo que nos dan, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar un poco lo que estuve comprando. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Así lo voy a poner. Estas cosas son las que voy a estar poniendo acá en estas cobijitas en el sofá. Estas ya son nuevas, pero ya días las tenía. Estas sí las compré ya días. Son de, no sé si se puede ver muy bien. Son como de dos colores. Como que dan dos colores. Por un lado como que dan como blancos y por el otro dan arrozaditos. Entonces, vamos a estar cambiando estas, estas, este, celestes o azules, como les llamen, es más que todo celestes. Las vamos a estar cambiando. Y vamos a estar cambiando lo que son estos, estos cojines. Los vamos a estar ya, este, cambiando por otro. Entonces, estos están buenos y los vamos a guardar. Lo que vamos a hacer es que los vamos a, a lavar. A ver, sé que tengo un poquito pan ahí en la cámara. Entonces, los vamos a lavar y los vamos a guardar, ¿verdad? Yo sé que nos va a servir para más allá, tal vez en otra decoración que hagamos. Bueno, lo que les voy a enseñar son estas cosas que compré. Estos son unos cobertores. Y estos son cobertores que, que pedí de, de, de cojines. Entonces, los pedí así color rosita, claro. Porque es lo que voy a estar poniendo acá. Pedidos. Y pedidos de los, de estos también que son cobertores. No sé cómo me vayan a salir porque no los he abierto. Entonces, estos son blancos. Y estos son arrozados. Y aquí están los, los cojines. Estos son, así llegan. O sea, tampoco los he abierto. No sé cómo me vayan a salir. Y aquí, como les digo, no, no había tenido tiempo de, de hacer este video, de, de poder, este, decorar acá la charra. Y vienen dos en cada, en cada, en cada cajita. Ahorita les vamos a enseñar cómo, cómo son. Estos son, así. Y vienen bien desinflados, digamos. Pero poco a poco se van, se van acomodando. Entonces, ahí se los vamos a enseñar porque estos se, se agarran su, su, su nivel de infladito. Ahorita están así, pero ya después van a estar bien. Entonces, ahí les vamos a enseñar cuando los tengamos todos. Porque también, pues, bueno, está limpio, ¿verdad? Solo un poquito desordenado. Pero, le voy a dar una media limpiadita y rapidito. Para después poner las cositas que he comprado. Y para que vean cómo, cómo queda. Miren, así quedaron los, los cojines ya, ya se inflaron. Yo pensaba que no se iban a inflar, pero no, sí. No sé qué tan resistentes sean, ¿verdad? Pero, espero que me funcione. Y estos son los, son los cobertores. Vienen dos en cada uno. Es un arrozadito claro. Y los, los blancos. Que vamos a ver, el size es, yo los pedí 20 por 20. Y así son los, los, los cojines también, 20 por 20 los pedí yo. De la medida. Vamos a ver estos blancos, cómo me están. Estos arrozaditos están bien. Y ahorita se los vamos a medir, a ver cómo les queda. Yo pensaba que estos blancos eran la misma. De la misma marca de estos, pero no. Estos son diferentes de otras marcas, no sé cuál me va a salir mejor. Espero que los dos me salgan bien. Y si me sale uno más mejor que el otro, pues voy a cambiar a la, a la marca del otro. No, 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 estos son, son bonitos, ¿eh? La tela como que más resistente, la, esta del blanco. Como que me está gustando más esta. Esta es como más, como más sencilla. Pero espero que me aguante para la temporada que los, que los tengan. De la medida son iguales, porque todos los pedí así, 20 por 20. Entonces, como estaba. Estaba leyendo de que si uno pide el cojín. Porque yo había visto que, que, decía, si uno pide el cojín 20 por 20, el cobertor tiene que pedirlo como 22 por 22. Pero estaba leyendo ahí abajo, este, en las letritas pequeñas, dijo que trae cuando uno pide. Y dice que, que si uno agarra 20 por 20 el cojín, tiene que agarrar el cobertor 20 por 20. Pero no sé, ¿verdad? Primera vez que lo hago así. Primera vez que lo hago así. Y miren, así es el resultado. Así es el resultado, ¿eh? Esta es mi sala. Así me quedó. Bueno, ya les voy a enseñar más. Porque ahorita tengo la cámara así. En el, en el palito donde la pongo, pero miren. Compré aquellas plantitas. Bueno, ahorita les traigo una. Compré estas plantitas porque me gustaron. Bueno, como ya viene lo que es el, el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Entonces, por eso estoy decorando así en, 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 en rosa y blanco. Y justamente encontré estas, estas, estas plantitas así. Nada más que me hubiera gustado que la basecita fuera negra. Porque yo la quería negra. Porque yo la quería negra. Pero no la encontré negra, ¿verdad? Entonces, tuve que agarrarla así en blanco. Porque así en blanco estaban y estaban exactamente las dos que yo necesitaba. Entonces, para ponerla en la mesita, en las mesitas de las esquinas ahí. Entonces, me la tuve que traer así. Pero está bonita, la basecita está bonita así blanca. Y como va con el color también. Porque como estoy poniendo blanco y arrosadito. O sea, estoy mezclando, digamos, como cuatro colores. Porque yo quería mezclar negro, blanco y rosita y gris. Que son los sofáses y lo que es el comedor. Que la mesa es negra, pero las sillas son gris. Entonces, estaban buscando cuatro colores. Pero voy a ver si encuentro unas bases así de que sean negras para hacer los arreglos yo. Y si no, pues esta está bonita también. Entonces, miren, bien bonitas las plantitas. Nada más que son de mentirita, ¿verdad? Pero espero, este, más allá cito primero Dios. Este, también tener plantitas naturales. Porque a mí me encanta. Lo que es la, lo que es de jardines. A mí me encanta. Pero, no sé qué será acá. No sé si, 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 si mis hijas le suben mucho a la calefacción. O no sé qué problema hay. Que quizás será día que está muy caliente. Días está más frío. Pero, a modo que son mis hijas, quizás que suben y bajan la calefacción. Yo, este, yo había, había comprado, este, unas plantitas. Y una se me secó. Se me fue marchitando poco a poco. Y yo traté de, de, de ver qué tenía, qué, qué era. Y yo pienso que como la calefacción cae de, de, así, desde arriba, para abajo. Entonces digo yo que no está muy, bueno, sí está algo cerca las, las dos cosas, las dos partes donde sale la calefacción. Y yo la tenía acá justo ahí en la cocina, pero aquí en la esquinita. Y no pude hacer nada porque se me fue marchitando. Yo le cambié tierra. Yo le, yo la regué y la dejé, la estaba regando porque tampoco es bueno echarle mucha agua. Porque también la agua las mata. A veces las plantitas de adentro es de saberle el ritmo de, de cuánto, cuánto tiempo hay que estarle poniendo agua y todo eso. Entonces no sé, esa plantita yo ni una vez la había comprado. Y entonces no sé, no sé qué pasó. Tengo que, que ver cómo se cuidan. Entonces esa sí y estaba muy linda. En un video se las mostré que era la que, la que desguindaba así, los gajitos así que se hacía para abajo. O si uno la iba, le iba poniendo algo para que se fuera guiando así para arriba también. Entonces, pero se me secó, no sé qué pasó. Las otras lo que hice, tengo otras pequeñas. Las moví del lugar y las puse allá en la entrada de la puerta, pero aquí al lado de adentro. Entonces esa sí, sí es tan bonita. Entonces tal vez ahí no le llega mucho o tal vez lo que uno cocina y tal vez el humo se encierra porque yo siento que ese aire, esa cosa de chupa el aire, como que no chupa mucho. Entonces en un futuro primero Dios, si Dios nos da vida, dijo hoy. Y salud y trabajo lo vamos a cambiar porque siento que eso cuando uno cocina se me encierra mucho el humo. Entonces tal vez sería también eso que me le hizo daño. Entonces, pero bueno, tengo que comprar otra porque me gustó, pero tengo que ver cómo, cómo se cuida primero para comprarla. Entonces para comprarme otra porque está muy linda esa plantita. Y sí, voy a tratar de comprarme de las que yo quiero comprar. Entonces, pero también allá tengo mi plantita. Miren mi arbolito ahí que tengo. Ese me ha encantado porque me gusta cómo queda ahí en la esquina. Nada más que igual ahí el, la base donde está, también la quería diferente de otro color. Entonces hay que ver ha sido negro, pero no sé, en un futuro tal vez la pinte. O la cambie, no sé, vamos a ver, por ahí me quedó perfecto deseado. Y así es como ha quedado. Espero que les haya gustado. Miren allá el comedor, también allá lo que hice que la plantita que tenían allí en la esquina, ahí donde está ese árbol, la pasé para allá para la esquina del comedor. Y igual ahí hice mi arreglo en la mesa, ahí está, pero ahorita se las enseño mejor. Y miren, acá en esta mesita para que no estuviera sola, la del centro puse ese arreglito también ahí. Se ve bonito, pero no sé si lo deje ahí, no sé si lo cambie, pero por de pronto para que no se viera solita, ya que las otras sí tenían su arreglito ahí, su plantita. Entonces, la dejé así. Miren, muy linda se ve. Pero muy hermosa me quedaron así. Y estos son los cojines que me quedaron así. Ahí solo puse un rosita y un blanco, porque acá a este lado puse cuatro. Ahí están, miren. Me quedaron muy bonitos. Espero que les, que les haya gustado. Y allá está en la mesa el arreglo que, que yo hice. Así también, sencillamente, miren. Sencillamente, pero, pero bonito el arreglo. El florero, pues ya lo, ya lo tenía. Ya me lo habían visto con las otras flores de Navidad. Entonces, solo lo que le puse es la basecita ahí. No sé qué más le pueda poner, pero ahí vamos a ir viendo. Ahí les vamos a ir mostrando. Primero Dios, que pronto vendrá el house tour. Porque se recuerdan que le hice cuando recién a este los mudamos. Y aquí le digo yo que aquí puse la otra plantita. Entonces, no sé si la esté moviendo del lugar o la esté dejando ahí, pero por de pronto ahí está. Y así fue como me quedó. Este, y después les voy a hacer otro videíto, decorando ahí lo que es la, el área de la cocina. Y este, como les iba diciendo, pronto, primero Dios, les vamos a hacer el otro house tour. Porque, pues ya les hice uno cuando la casa estaba vacía, completamente vacía. Y ahora les vamos a hacer como, como la tenemos. Todavía nos faltan unas que otras cositas, pero, pero ya enseñándole como, como la tenemos. Así es que si les gusta el video, denle like, comenten, y los que no se han suscrito, suscríbanse. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.